Desde 2016, la cultura del chopo cabecero en el sur de Aragón es bien de interés cultural inmaterial. Un árbol de trabajo que durante años fue elemento constructivo y cuyo destino principal ahora es convertirse en combustible. Hoy nos cobijamos a la sombra de esta especie considerada patrimonio etnológico y también ejemplo de sostenibilidad y símbolo identitario de las comarcas del sistema ibérico aragones. He herido en este bosque, que los árboles jamás me dejan ver. Siempre han estado ahí, en las riberas de nuestros ríos, estos árboles monumentales que forman parte del paisaje en el corazón de la provincia de Teruel. Pero durante décadas han pasado inadvertidos. Son los chopos cabeceros, árboles tras mochos, que siglos atrás eran vitales para la subsistencia en estas tierras altas. Hoy se trata de recuperar su memoria. La creación del Parque Cultural del Alto Alfambra ha sido un paso decisivo para que estos árboles rebroten en la vida de las gentes del interior de Teruel.